... ... ... Presentamos, te buscaré mientras viva... ...un trabajo de periodismo de investigación... de Paco Lobatón que ha sido publicado por Aguilar, Paco, bienvenido a este tipo de interés en el libro de Valencia y un honor te buscaré mientras viva tú eres la voz de las personas desaparecidas así la vitola del libro lo dice ¿eso cómo se lleva? ya con tantos años trabajando en este formato con un gran sentido de verdad, de la responsabilidad también con muchas emociones en realidad yo soy el portavoz, nunca mejor dicho porque lo que hago es portar las voces de quienes buscan a esos seres queridos y al expresar cómo los buscan y por qué los buscan en el fondo están siempre repitiendo esta máxima te buscaré mientras viva ese es el espíritu que les anima y que les da fuerza en búsquedas que a veces se prolongan durante décadas 14 casos 14 casos que tú ya habías trabajado pero no de la manera tan literaria como aparece en este libro de Aguilar sí, la diferencia entre hablar de una desaparición en un programa de televisión incluso hablar en distintos programas de un caso determinado y reunir el testimonio de los buscadores en un libro como este es que aquí ese testimonio va a perdurar que aquí las voces de los buscadores de los familiares que anhelan recuperar a su ser querido se expresan directamente de hecho el libro tiene una estructura muy clara en la que por un lado están esas voces y por otro estoy yo que les acompaño un poco contextualizando y también al final de cada una de las historias haciendo un poco el resumen las conclusiones las enseñanzas las voces son las de ellos son las de ellos hay casos 14 casos algunos muy conocidos mediáticamente como el caso de Jeremy Jeremy Vargas el niño canario se han cumplido 11 años es siempre cuando se cuenta la historia de la desaparición lo que aparece inmediatamente es la lucha increíble de los padres en este caso acompañada por un trabajo de investigación minucioso de la Guardia Civil de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil pero sobre todo vas viendo como a lo largo del tiempo las distintas vicisitudes a las que se enfrentan hacen que estas personas en este caso Itaís a la madre o José y Herminia los abuelos vayan recomponiendo permanentemente su capacidad de resistencia o como dicen los expertos en psicología de resiliencia frente a todas las adversidades frente al paso del tiempo que es como una pisonadora tremenda el gran descubrimiento para mi de lo que ocurre cuando sucede una desaparición es el sentimiento de incertidumbre que es es un sentimiento corrosivo y ahí cada cada persona que se expresa da cuenta de ese sentimiento y te te percatas de que en cada caso se parecen algo pero es siempre distinto y siempre se aferran siempre hay esperanza siempre hay una máxima implícita que es que mientras no hay una evidencia de muerte hay esperanza de vida y con el caso de de Jeremy que me has comentado precisamente ocurre que ellos han tenido yo en la última entrevista que tuve directamente con Itaísa me decía que han tenido un momento en el que han pasado el umbral el umbral que consiste en aceptar que su hijo ha sido víctima de un asesinato de un homicidio en fin que le han quitado la vida le han robado la vida pero aun así su búsqueda continúa porque tienen una necesidad absolutamente yo diría que telúrica de reencontrar sus restos llevarlos a un lugar el dolor se tiene que empadronar tiene que tener un lugar de referencia el dolor se tiene que empadronar hay otro tema que si que me gustaría preguntarte ese interés que hay porque hay un momento determinado en que las investigaciones son infructuosas se paralizan pero si que está ese interés por parte de la familia que no se cierra el caso si bueno y ocurre en la mayoría de ellos incluso el caso de David Guerrero el niño pintor de Málaga han pasado 30 años y pero ese caso está cerrado ya no se puede hablar nunca de un caso cerrado solo se cierra un caso en el que hay claro de hecho hay una situación contradictoria que nosotros y ahora al decir nosotros no hago el plural mayestático sino en la fundación con la que yo trabajo estamos batallando para que haya un estatuto de la persona desaparecida porque en efecto hay muchos casos de desapariciones que se cierran porque son tratados a través de la ley vigente la ley de enjuiciamiento criminal que establece unos límites determinados más allá de los cuales no se puede continuar con el caso judicialmente abierto entonces por eso se hacen archivos y sobreseguimientos provisionales si no hay nadie para sentar el banquillo y acusar de la desaparición se produce ese hecho y sin embargo los grandes expertos de la policía te dicen pero precisamente lo que pasa con una desaparición es que se produce un escenario una escena fantasma y ante esa escena fantasma es imposible extraer o conseguir a un culpable para sentarlo en el banquillo de modo que la investigación pueda seguir y sin embargo debe seguir la investigación evidentemente porque si no sigue no se encontrarán pruebas pero se puede saber en algunos casos últimamente hemos visto en algunos casos en nuestro país que eran desapariciones y que luego se han convertido en desgraciadamente han acabado con una gran tragedia claro, claro eso se presente lo presente la policía lo presente en algunos casos sí en algunos casos sí cuando hay algún indicio de criminalidad precisamente eso determina que la policía emplee recursos muy específicos hemos visto el niño de Almería el caso de el caso de el caso de el caso de Gabriel Cruz el niño de Almería ahí hay algún indicio que lleva a pensar que ha habido una acción criminal ¿por qué? porque en el caso de Gabriel por ejemplo era evidente que el recorrido que hacía habitualmente era perfectamente conocido para el niño el temperamento del niño las características de sus padres todo hacía pensar en que sus movimientos no iban de repente porque esto no pasa quizás son fantasías a veces de determinadas ficciones pero en la realidad no pasa los críos se comportan más o menos con regularidad de modo que alguien tuvo que interferir y rápidamente los investigadores establecen un cálculo o una probabilidad de que ha habido una acción criminal la naturaleza de esa acción no se pudo saber hasta el final final de la investigación cuando detienen a la a la que finalmente la asesina confesa y encuentran en su coche el cuerpo sin vida del pequeño hay otros casos excede evidentemente el contenido del libro de te buscaré mientras viva que son aquellos casos que no quieren ser encontrados bueno es una excepción los casos de personas que desaparecen y que no quieren ser localizados son la excepción que confirma la regla contraria es decir que cuando una persona desaparece es porque se ha enfrentado a una situación insuperable o porque ha habido una acción externa una acción de terceros normalmente una acción criminal que les ha hecho desaparecer las desapariciones voluntarias tienen un halo de romanticismo pero yo he podido constatar a lo largo de 25 años de estar en el tratamiento de este tipo de casos que son la absoluta excepción y lo he podido comprobar estableciendo una lista tanto en quien sabe donde como recientemente en el programa desaparecidos de televisión española una lista reservada donde quien quería evitar una búsqueda por el motivo que fuera podía anotarse si ha habido algunas anotaciones pero se puede a lo mejor computar en una por diez mil al principio de esta charla que estamos estableciendo has nombrado esa fundación ¿podrías ampliar un poco los objetivos? sí ¿a qué se dedica? ¿dónde está implantada? bueno las historias que hay aquí te hacen rápidamente tomar conciencia y a mí me hicieron tomar conciencia al poco de hacerme cargo del programa quien sabe dónde en los años 90 a través del programa dábamos no solo difusión en la televisión sino que simultáneamente el equipo se había entrenado ya en la resolución de casos en las gestiones ante la administración y ahí ya me nació la idea de que era necesaria una herramienta cívica luego tardé un poco en ponerla en marcha porque siempre esperaba que hubiera una vuelta de un programa de televisión no necesariamente el mismo pero han tenido que pasar 20 años para que eso ocurra y por eso antes de que eso ocurriera yo decidí con un grupo de personas solidarias y generosas poner en marcha una fundación para dar apoyo a la familia para tomándoles de la mano reclamar ante la administración con energía con contundencia mejoras en todos los campos que son necesarios policiales judiciales de asistencia psicológica de apoyo social absolutamente y el desamparo en el que se encuentran la mayoría de estas familias a día de hoy 6053 según el informe del Ministerio del Interior pues es muy grande y no debe ser ignorado de momento nos quedamos con te buscaré mientras vivas Paco Lobatón ha sido un placer hablar contigo ¿habrán más historias? ¿habrán más libros? yo estaré encantado de continuar porque realmente estas 14 historias son una avanzadilla tan solo de muchas otras historias y creo que dejar las escritas las hace más perdurables y amplía la posibilidad de que la sociedad tome conciencia de modo que ojalá ojalá y de momento tenemos la televisión tenemos este libro y tenemos esa fundación un placer por cierto que los derechos de autor van todos para el trabajo de la fundación y para continuar en la ayuda a la familia un placer igualmente el honor muchas gracias gracias gracias